Sin duda alguna, la prueba de hoy estuvo impactante. Se nos aceleraron los corazones a todos los televidentes viendo cómo Beta y también Omega iban a la par en esta prueba que fue más de suerte y coordinación. Glo definitivamente la embarró y se ganó su chaleco muy bien ganado. Pero Natalia, ¿qué le pasó? ¿Le dio miedo? Esta había manifestado y frente a todos que quería competir con Darling, pero parece que le dio miedito. Pero vimos cómo Alejo la aconsejó y le dijo que no, que fuera la fija, que había más probabilidades de que sacara a Glo que a Darling, que es una mujer que ha echado el equipo encima, que ha estado ahí siempre y que ha sido una dura. Y al llegar a la casa de Beta, Natalia lo reconoció y aprovechó para entregarle el chaleco a Glo, pero los comentarios en redes no paran y están diciendo que Natalia le dio miedo de enfrentarse a Darling. Pero si somos realistas, no es miedo, es estrategia, todo el mundo quiere avanzar, quedarse más, porque obviamente vas a ganar primero más dinero, vas a tener más tiempo para que te estén viendo en televisión y puedes acercarte más al premio mayor de 400 millones de pesos. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.